¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No lo vuelvo a hacer Ese error es cosa de ayer Y una vez dije que te amaba Es el error es cosa de ayer Hoy, antes de irte Hoy, antes de irte Quiero decirte, quiero decirte Al no tenerte Pues yo, te amo Dime que no te vas a ir Yo te necesito, te amo Yo te necesito, te amo, no sé estar sin ti Déjame estar cerca de ti No te voy a ir, no te voy a ir, no sé estar sin ti Te amo Lágrima por lágrima la pagarás Por lo que te amo, no te amo, no te amo Y voy a ir, no te amo Y voy a ir, no te amo Nunca sabrás cuánto te quise Nunca sabrás cuánto te amé, mi amor Me enamoré de ti, perdidamente, amor Pero quién más sufrió mi corazón Qué lindo fue soñar contigo Una ilusión que no realizaré Eres culpable tú por no sentir mi amor Ahora quieres volver, pero ya estaré Lágrima por lágrima la pagarás Por lo que le has hecho a mi corazón llorarás Recordando Lágrima por lágrima la pagarás Por lo que le has hecho a mi corazón llorarás Recordando Llorarás Recordándome Siento que me desconoces Siento que tocarme ahora te da igual Cada vez hay más temores Que se como hiedra la inseguridad Y me lastima ver que intentas rescatar Lo que un día en el alma nos unía Ya no está O quizás Es momento de abruminar la realidad Tú me quieres, pero yo te amo Esa es la verdad Tu frase de aquí me está matando Sentirte a la mitad Me he cansado de intentar Y no lograr Que te vuelva a enamorar Sé que no me quieres lastimar Pero tengo que insultarte Hoy te dejo en libertad ¿Qué tal? Nosotros somos Virucumbieron Y quiero que canten con nosotros Esto que dice Te vas de mí Te vas con él Y yo no sé qué hacer Te juro que No sé qué hacer Me está matando Tu indecisión Y esto me hiere Y esto me duele El corazón Te vas de mí Te vas con él Y yo no sé qué hacer Te juro que No sé qué hacer No Me está matando Tu indecisión Y esto me hiere El corazón Yo sé que siempre Te voy a extrañar Y sé que tú Siempre me recordarás Me vas a extrañar Cuando llegue la noche Me vas a extrañar Cuando te encuentres sola Me vas a extrañar Me vas a extrañar Me vas a extrañar Cuando llegue la noche Me vas a extrañar Cuando te encuentres sola Me vas a extrañar Tú me vas a extrañar Me vas a extrañar Mi amor Tiro cumbiano Cumbia Cumbia colombiana Y esto es Hoy, hoy, mañana, siempre y hasta el fin Mi corazón Estalla por tu amor Y tú, tú, no me vas a extrañar Y tú que crees Y tú crees que esto es muy normal Acostumbrado Estás tanto al amor No, no, yo nunca he estado así Si de casualidad te ves llorando un poco Es porque yo te quiero a mí Y tú te vas jugando enamorando Todas las ilusiones vagabundas Que se dejan alcanzar y no verás Que lo que yo te ofrezco es algo incondicional Incondicional Y tú te vas jugando enamorando Te enredas por las noches Entre historias que nunca tienen final Me perderás dentro de mis recuerdos Por haberte hecho llorar ¡Chora! Continuamos Y arriba las palmitas Palmas, palmas Y esto es... ¡Quiero cumplirlo! ¡Saludos! ¡Quiero cumplirlo! ¡Saludos! ¡Quiero cumplirlo! Las solgas Las solgas Las solgas No fueron suficientes Para que te quedaras Conmigo para siempre No me alcanzó el cariño Para verte contento Te amaba como loca, y no te diste cuenta, me resultaron falta Todavía tus palabras, tus manos me mentían, cuando me acariciabas ¿De qué sirvió rogarte, para que te quedaras? Me recuerdo de todo, cuando no vale nada Me vas a extrañar, te apuesto a lo que quieras, que vas a buscarme Y vas a llorar, porque tú a mí jamás quisiste valorarme Te vas a acordar, de todas nuestras travesturas, pero será muy tarde Me vas a extrañar, porque un amor como este no fácil se olvida Y nadie sabrá hacerte todas las cosas que yo a ti te hacía Pero fue un error, entregar mi corazón A quien no lo merecía Pero fue un error, entregar mi corazón A quien no lo merecía Y vamos a seguir bailando cumbia colombiana romántica Vamos a hacer el éxito de Viru Cumbiarón Que recorrió todo el país con la voz de Natalia, ahora dice Ya me contaron Que estás hablando aún más de mí Que te burlaras Porque según ya lo notaste Que te ruego, vaya que imaginación Ahora resulta No te confundas No te confundas Yo nunca vino para atrás como cangrejo Ya te conozco y sé que no valiste un peso Y de personas como tú Ya no me dejo No te confundas No te confundas Ya no te confundas Ya no te confundas Ya no te confundas Ya no te confundas No te confundas No te confundas Se me cerraron las heridas Por alcohol Y ni borracha Volvería a buscarte Porque ya no siento amor No te confundas No te confundas Ya estoy feliz, no tengo tiempo para odiarte Ya no te extraño, pues sin ti estoy mejor Andes diciendo que me muero por mirarte Eso ya se terminó, no te creas tan importante Ay, te encargo por favor Y ahora presentamos a lo nuevo, se llama No Puedo Y dice Sé que no son horas de llamar Pero moría por sentir tu voz Un instante Y ahora presentamos a lo nuevo, se llama No Puedo Sé que no son horas de llamar Pero moría por sentir tu voz Un instante Sé que ya lo nuestro terminó Perdón si cego a molestar Pero no puedo acostumbrarme A despertar tan sola A dormir sin mirarte Sé que ya no soy parte de ti Y aunque me duela tengo que empezar A olvidarte Sé que es hora de pensar en mí Que el tiempo todo ocurrirá Y que otro amor vendré a buscarme Me muero en el intento Yo ya ves No puedo Mi amor dejar de amarte Y estoy loca por ti Porque vuelvas a mí Quiero solo contigo Esta vida civil Tantas veces dure Tu recuerdo borrar Y alejarme de ti Para no regresar No puedo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!